...a municipios y provincias. Por esta ley de emergencia se prorroga por el término de un año, o sea, a partir del 1 de enero de año que viene, para todos los productores que realmente hayan sido afectados por las sequías, el pago de los impuestos de ganancias, de ganancia mínima presunta y de bienes personales. Esto creo que conviene subrayarlo, es un gran esfuerzo que hacen todos los argentinos, porque no hay ningún otro sector de la actividad económica que tenga este tipo de beneficios. O sea, si a los hoteleros les va mal porque hay mal clima y los turistas no vienen, no hay actividad mala económica, o el dueño del restaurante, o un comerciante, o el dueño del taller, o el dueño de la fábrica, o el empresario de la construcción, no hay ninguna ley ni ninguna actividad que le diga a usted no pague impuestos por todo este año y se los diferimos para el año que viene. Pero queremos hacer este esfuerzo y sabemos que ayudamos a aquellos sectores y fundamentalmente a aquellos productores que han sido afectados. Y bueno, reclamamos también de todos lo mismo que dije al principio, ¿no? Una gran dosis de patriotismo, un gran esfuerzo por este esfuerzo que hacen todos los argentinos. El gobierno obviamente deja de percibir menos recursos, está claro, no hace falta demasiado explicarlo. Pero todo el resto de los sectores económicos sigue tributando de la misma manera que lo venía haciendo, con lo cual es un esfuerzo muy grande de toda la sociedad argentina para ayudar precisamente a aquellos productores que han sido afectados por la sequía. Y bueno, y demanda de todos también un gran grado de responsabilidad en el ejercicio. Cada uno del lugar que está, yo no me canso nunca de repetirlo, para que las cosas salgan bien para todos. Sobre todo para aquellos para los cuales construimos hoy estas casas y que no tienen la posibilidad de tenerlas si el Estado no se las construye. Para los que todavía no tienen trabajo, para los que teniéndolo el sueldo todavía no alcanza, o están todavía en negro. Tantísimos argentinos que necesitan mucha ayuda, pero que necesitan ayuda del Estado. Y que cuando el Estado recibe recursos en función de otro sector de la economía, se le está sustrayendo a aquellos sectores que también más lo necesitan. Y no por razones climatológicas, precisamente, sino por razones estructurales que durante décadas han generado en la Argentina millones de personas que no tienen trabajo o que no pueden tener salud y educación. Por eso creo que este momento, más que nunca, requiere por parte de todos nosotros un gran esfuerzo y un gran compromiso con todos los argentinos y fundamentalmente con los intereses del país. Asimismo, también he firmado otro decreto donde la Carta de Porte, que es el instrumento por el cual transitan, la autorización por la cual se utiliza para transitar los caminos, el ganado, los cereales, y que están en el orden de 7 millones de cartas de portes que le significaban al sector erogar más de 200 millones de pesos anuales, de ahora va a ser absolutamente gratuita, con lo cual significa... una transferencia, se eliminan todos los aranceles, todas las comisiones, va a ser absolutamente gratuita, se va a poder acceder por ella a Internet en una simplificación del trámite y también en una suerte de nuevo diseño de la trazabilidad de los productos, que era uno de los principales problemas que teníamos en la Argentina, para que sea, como yo digo, una Carta de Porte segura y gratuita, donde cada productor pueda recurrir desde su casa, si tiene Internet, o desde una oficina de la FIP, o de la ONCA, o de la propia delegación municipal, o de su propio municipio donde está ubicada su explotación de producción, para poder tenerla en forma gratuita y en forma automática, directamente impresa desde la FIP. Con posterioridad a este encuentro, en la sala de prensa que tiene esta misma Casa de Olivos, el señor titular de la Administración Federal de Impuestos, el doctor Echegaray, va a explicar exactamente cómo es el mecanismo, pero son 200 millones que vuelven al sector. Para que todos ustedes tengan una idea, hacía poco habíamos dado una ayuda de 230 millones de pesos en materia de sequía a las provincias que estaban afectadas. Es una cifra muy importante que ya queda también en el sector productivo y que además les va a dar mayor seguridad y tranquilidad. Por eso creo que en los momentos en que vive el mundo, tenemos que redoblar el esfuerzo para seguir sosteniendo la actividad, el empleo, la redistribución del ingreso, el sostenimiento del mercado interno y el esfuerzo de todos los sectores para que ninguno quede rezagado y que ninguno prime sobre el otro. Sobre todo por parte de todos aquellos que han tenido la suerte en estos años que han corrido desde el año 2003 a la fecha donde hemos crecido exponencialmente en nuestras exportaciones y en nuestro producto bruto interno y también mejorado en la distribución del ingreso. Estaba mirando los números. En el año 2003 los trabajadores participaban del PBI en un 34,2%. En el año 2007 terminaron participando en el PBI en un 42,9%. Y en este año que terminó del 2008, esperen que viene lo mejor, en el 2008 vino lo mejor todavía, 43,6% de participación en el PBI. Algún peronista seguramente me dirá, todavía no falta llegar al 50-50, ahí lo veo a Belén, el adjunto de Hugo Moyano de la CGT, que me dice, me hace con los deditos así, no me está saludando, me está diciendo el 50%, que es la mitad de las dos manos, que fue el histórico, digamos, objetivo que siempre tuvo el movimiento nacional peronista en su plataforma de lograr la participación de los trabajadores a un 50% del PBI. Yo creo que si seguimos en la misma dirección, aún sorteando estas etapas que vienen, que nos vienen desde afuera, desafortunadamente, porque realmente creo que tenemos la posibilidad con esfuerzos, con políticas de acuerdo, con políticas de solidaridad, con políticas de saber que todos tenemos que crecer al mismo tiempo y juntos, sortear los momentos y seguir llevando adelante la Argentina. Que no es solamente obligación de una presidenta, como dije al principio, sino de la presidenta en primer término, pero de todo el resto de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, también trabajar en ese sentido y en ese objetivo. Gobierno, medios de comunicación, partidos políticos, sectores productivos. El otro día, cuando estaba en La Habana, recordaba una frase de José Martí, que la voy a volver a repetir porque realmente me gustó mucho, y decía, empeñarse en lo estéril, cuando uno puede hacer lo útil. Ocuparse de lo fácil, cuando se tienen los bríos para intentar hacer lo difícil, es herir la dignidad del talento. Y yo sé del talento de los argentinos y de las argentinas, y a eso los convoco, a trabajar para cosas útiles y para los momentos difíciles, que siempre nos exigen mayor grado de inteligencia. Gracias y buenas tardes a todos. Concluida las palabras de la señora presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, será por finalizado el presente acto. A todos muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.